Tú me, tú me, tú me tienes loco, loco por ti Tú me, tú me, tú me tienes loco, loco por ti Tú me, tú me tienes loco, loco conmigo Yo te agitado pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco conmigo Yo te agitado pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco conmigo Yo te agitado pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco conmigo Yo te agitado pero baby no te olvido Tú me, tú me tienes loco, loco conmigo Tú me tienes loco, loco conmigo Tú me tienes loco, loco conmigo Tú me tienes rojo, rojo te olvido Yo te he quitado pero baby no te olvido Tú me tienes rojo, rojo te olvido Yo te he quitado pero baby no te olvido Tú me tienes rojo, rojo te olvido Tú me tienes rojo, rojo te olvido Tú me tienes rojo te olvido